José Luis Carlamagno, con una nueva entrega aquí en Barrio Lechea. Ustedes apadrían en este lugar, vienen bastante seguido, pero algo que me quedo es que lo más importante es sacar una sonrisa de un niño y traerle algo que necesita, ¿no? Sí, inmensamente felices por poder estar otra vez en Barrio Lechea. Acá tenemos una copa de leche que apadrina en la Secretaría de Juventud. Palito Tassé está muy al tanto y muy encima de este barrio. Y la realidad es que para nosotros es una gran alegría poder conseguir algo para que el chico sea un poquito más feliz. Bueno, realmente Pablo, con su gente, con la juventud, está trabajando permanentemente y en distintas cosas, no solamente en esta entrega, sino que viendo también las necesidades de cada lugar. La principal labor de la Secretaría es caminar todos los barrios de Merlo y observar y tratar de paliar donde hay una necesidad. Sabemos que hay gente en Merlo que tiene cosas a lo mejor en abundancia y nos facilitan para que podamos traerlas y transmitirlas a barrios a lo mejor un poco más necesitados. Nos encanta hacerlo, para eso estamos y el día que no lo hagamos no mereceríamos estar. De hecho, una de las ideas importantes que en los últimos días se dio es una reunión que se realizó en Agustín Ferrari, donde la juventud va a cumplir un factor muy importante. Sí, en realidad la juventud está haciendo relevamientos por todos los barrios de Merlo, donde se pasan por las casas de la gente que necesita para hacer una asistencia si hay falta de alguna necesidad en cuanto a la vivienda, colchón, medicamento, algún chico enfermo. Sí, se están haciendo operativos en el barrio Las Praderas, en Petrachi, en Santa Julia, en Olachea. Se está cambiando todo Merlo. ¿Y se van a seguir haciendo entregas? Sí, siempre. Tenemos 200 pares más de zapatillas que a la brevedad las vamos a ir entregando en los diferentes barrios de Merlo, donde la Secretaría tenga una copa de leche y haya una necesidad para un chico merlense.